Que nuestro Señor merece la gloria y la alabanza, así como está sentadito, una hermosa alabanza dice Eres polvo, nada más, nada tienes y nada es tuyo, somos polvos, nada más Pero yo quiero ver toditos con su palmita, ¿sí ven? ¡Debe acompañar con su palmita! ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Y donde quiera que tú vayas, todo corte, pero dale volumen a su voz, dígalo No es mentira, no es verdad, de la vida que te da, nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Te lo canta el coro, vamos, dígalo Eres polvo y nada más En la volumen a su voz, dígalo Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más A una sola voz Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Ya les pregunto, ¿quién es el que vive? Y es su nombre ¡Alábelo, mi hermano! No pienses escapar de la ira de Jehová Profecías que se han cumplido y otros por ¿Quién es el que lo sabe? Un diluvio no vendrá, fuego eterno así será Llamará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor La última vez No pienses escapar de la ira de Jehová Profecías que se han cumplido y otros por Cumplirse está Un diluvio no vendrá, fuego eterno así será Llamará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo Con eso así cantamos, dígalo Eres polvo y nada más ¡Allá, manito, dígalo! Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo ¿Qué tal si cantamos una última vez? Pero no, yo creo que no todos están cantando Yo quiero ver toditos con su palmita así de con gozo Aplaudiendo al Señor Dale volumen a su voz y cantamos a una sola voz Con gozo cantamos en el cantante, dígalo Eres polvo y nada Dale volumen a su voz Eres polvo Nada tenemos Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más ¡Gloria a Dios! Amén Nos gozamos Nos gozamos Hoy estamos dando acción de gracias a Dios Por, yo creo que las maestras están agradecidas con el Señor El Señor Que van a animar a seguir adelante en la obra del Señor Se ponen de pie conmigo en la misma nota hermanos Gloria a Dios Hay otra bella alabanza Esta bella alabanza dice Tú eres digno Señor De toda adoración Cantamos Y le adoramos al dueño de nuestra vida Que es Cristo Jesús Cantamos en esta tarde No lo podemos ver No lo podemos tocar No lo podemos tocar No lo podemos tocar Pero Él está en este lugar Su presencia está aquí Tú eres digno Tú eres digno, tú eres digno de adoración Una vez más cantamos Tú eres digno, tú eres digno Tú eres digno, tú eres digno de adoración Majestoso, rey glorioso Tú eres digno de adoración Dígalo con todo su corazón Corre, corre glorioso Tú eres digno de adoración Padre Porque otro cuero de ti no lo hay Tú eres digno de recibir toda la gloria Tú eres santo Tú eres santo Con mi ser Una última vez Dígalo con todo su corazón Tú eres santo Papito, solo tú Solo tú eres santo Con mi ser Con mi ser Majestuoso Oh rey, oh rey glorioso Tú eres santo Con mi ser Dígalo con toda sinceridad Dígalo, vamos, dilo Dígalo con toda sinceridad Oh majestuoso Dios O majestuoso Tú eres santo Por mi ser Dios ¡Aleluya! Solo Él es digno de toda adoración Solo Él es santo Solo Él es digno Quizás no lo podemos tocar No lo podemos ver Pero Él está en este lugar Él conoce perfectamente tu corazón Hoy que estamos en casa de Dios Aproveche su tiempo Alabe al Señor con todo su corazón Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor Es necesario que día a día Es necesario que día a día Que van a meditar a este mal Porque nuestro Señor Jesucristo pronto viene Nos habla por las aguas Nos habla por los vientos Que Él pronto viene Así como está sentadito Medite las letras de esta bella alabanza Y este canto dice Viene Jesús Viene a levantar A los cristianos Que guardan la fe Cantamos Medite las letras de esta bella alabanza ¡Aleluya! Preparémonos querida iglesia ¡Y el pronto viene! ¡Y el pronto viene! ¡Viene a recompensar a cada uno Según sea su obra ¡Madre! ¡Viene Jesús! ¡Viene a levantar a los cristianos que guardan! ¡Dígalo con todo su corazón en esta tarde! ¡Vamos, dígalo! ¡Dígalo con todo su corazón en esta bella alabanza! ¡A la gloriosa mansión celestial! ¡A la gloriosa mansión celestial! ¡En una nube nos levantarán! ¡A la gloriosa mansión celestial! ¡A la gloriosa mansión celestial! ¡A la gloriosa mansióncel! ¡A la gloriosa mansión περιzerá! Padre mío, ayúdanos a hacer tu voluntad Queremos agradar de día a día al Señor Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan Dígalo, papá, dilo Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan la fe En una nube nos levantarán A la gloriosa pasión celestial En una nube nos levantarán Dígalo a la gloriosa mansión celestial Alguien dice gloria a Dios Amén, agradezco este hermoso privilegio Gracias por ver el video